Sigue habiendo novedades, Juana Morín, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, parece que en la justicia algunos jueces empiezan a acomodarse, lamentablemente hay que decirlo, a los tiempos políticos, porque la verdad es que después de las elecciones, paso hacia aquí, muchos expedientes que complican a actuales funcionarios del gobierno, empezaron a moverse, pese a que ya había elementos como para activar las causas mucho antes. Lo cierto, lo concreto es que hoy la jueza de Caleta Olivia, la jueza federal Marta Yáñez, decidió citar a indagatoria a tres imputados, justamente son tres oficiales de segunda línea, por lo menos de las Fuerzas Armadas. Si te parece empezamos a repasar los nombres y ahora te voy a contar un poco por qué decimos esto de, bueno, se empiezan a acomodar algunos expedientes cuando en realidad, la realidad indica que desde hace rato contaban con este material. Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, citado a indagatoria para el próximo 22 de octubre. Para el 23 hubo Miguel Correa, jefe de operaciones de submarinos, y el día siguiente Jorge Andrés Zulia, excapitán de Corbeta. Lo cierto, lo concreto es que estas tres indagatorias son apenas el comienzo, me da la impresión de lo que se viene. Hoy fuentes judiciales me comentaban que es probable que sigan las indagatorias y que se sumen más a partir de las declaraciones de estas personas. Desconcierto de los familiares de Lara San Juan, ¿por qué? Porque la jueza no aclaró los motivos de la citación y se limitó a señalar que los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra, les serán comunicados recién el día de la indagatoria. Los familiares cuestionaron que la justicia no brindó ninguna información relevante acerca de la causa en curso, con lo cual es necesario decirlo, una buena, se activa la causa, comienzan las indagatorias, La mala es que la jueza contaba con muchísima información, de hecho nosotros revelamos informes exclusivos con lo que contaba la jueza, que apuntan mucho más altos en la cadena de mando. Esperemos que los responsables políticos paguen también por la desaparición de los 44 euros del...